qué pedo racita tocó vídeo tocó hablar de cómo mejorar guardia antales de manera realista no vamos a hablar aquí de no en mi sueño guajiro vamos a hacer esto vamos a hacer el otro y cómo podría mejorar el juego en un mundo ideal no vamos a hablar de cosas que se pueden hacer sí entonces obviamente este punto de vista está desde saliendo de mí que soy un viejo agrio que tiene más de tres años en el juego y dime lo que quieras pero de que conozco el juego lo conozco verdad a ver ahora antes de que te vayas ya dejaste tu like ya te suscribiste ya dejaste la campanita activada no pues ya estuviera ese perro ya estuvieras pero ahora aquí me refiero con hablar de manera realista primer punto no vamos a decir aquí mejor en el rendimiento del juego no vamos a decir aquí mejor en los servidores porque eso toma muchísimo muchísimos recursos es un sueño guajiro web para que guardia antales mejores los servidores y haya mejor conectividad es una la nota es una la nota entonces eso no lo vamos a decir aquí el rendimiento del juego la optimización tampoco lo vamos a decir porque o sea ya se han hecho algunos esfuerzos por parte de guardia antales de hecho el poner aquí el cuarto es para que tú no tengas que estar viendo todo el heaven hall con su ambiente tridimensional y los monitos moviéndose y haya mejor rendimiento si en una actualización de dos semanas va a venir vas a poder quitar algunos efectos de pantalla completa vas a poder quitar personajes de aquí de heaven hall para que ya no estén todos ahí corriendo y bailando por todos lados hay cosas que se han intentado hacer para maquillar ese pedo pero sinceramente para poder mejorar el rendimiento y la optimización de guardia antales yo creo que se necesitaría reestructurar todo el juego desde empezando con otro motor yo no sé en qué programa en qué lenguaje programación se ha hecho guardia antales pero tendría que hacer es una renovación cabrona y no sé si haya opción de hacer eso entonces aclarando esto vamos a la primera cosa que tenemos que mejorar y que haría desde mi punto de vista que el juego estuviera mejor o al menos sea un ambiente más adecuado primero honestidad necesitamos honestidad de parte de cacao gámez cosa que no hay aquí estoy en la play store verdad de guardia antales y tú si le pones aquí novedades y luego te salen todas las especificaciones del juego tú te vas hasta abajo y ves la mayor mentira de guardia antales ya enfocó ahí está especificaciones mínimas 2 gb de ram pero con 2 gb no abres el pinche juego déjense de déjense de mentir aquí a la comunidad web sean honestos 8 gb mínimo ponle ahí web para que la gente sepa lo que va y no empiecen a jugar para después dejar el juego porque ya no les corre porque las habilidades de bugeando y se traba la madre está se calienta no 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 entonces esa es la primera cosa decir verdades a la comunidad ahora segunda segunda cosa que tiene que mejorar guardia antales enfocarse en su punto fuerte cuál es el punto fuerte de guardia antales según la mayoría de la comunidad y esto este yo también lo lo considero el punto fuerte de guardia antales siempre ha sido qué es esto a este es el mundo el gel ni lo he tocado ni lo he tocado entonces el punto fuerte de guardia antales siempre ha sido el modo historia si todos concordamos en que al menos la temporada 1 es god en modo historia temporada 2 habrá quienes les guste quienes no a mí no me gusta porque no sale el primer segundo mundo está bueno lo toleró pero ya todos los mundos con la misma temática ya no me gustó tanto el tercer temporada wey dije mundo de tercera temporada me pareció la jugabilidad y el sentimiento de aventura perfecto pero la historia se fue a la verga o sea ya matamos a dios ya que sigue ir a rescatar una dita al bosque wey como para que y los villanos nuevos se me hacen que intentas pero no te habías dado cuenta que en el fondo mientras todo pasaba y es de que bueno me vengas con esas mamadas y ya no sabes qué inventar dímelo verdad entonces es una de las cosas que considero que se deberían de enfocar más ahora viene el mundo 20 dentro de dos semanas viene el mundo 20 cosas que vamos a ver si mejoró en algo todo esto que es la historia verdad ese es el primer punto ahora segundos comprometerse con hacia dónde o se comprometerse con qué tipo de juego vamos a estar haciendo el tipo de qué vamos a hacer con el juego uno de los grandes problemas de guardia antales ha sido que cada año o cada año y medio cambian de director y es de que wey en necesidad wey de venir y decir no ahora se va a hacer todas estas cosas nuevas todo lo anterior se va a la verga y pero comprometete con algo y ten en visión web porque al final de cuenta si tú vienes y cambias el director nos viene impone una nueva visión y el juego quién sabe para dónde va eso es un para mí es un fallo muy cabrón que no hay una dirección este y jada en el juego verdad no dice vamos para cambiar el director no ahora vamos para acá también directo no ahora para acá no lo que estaban haciendo antes era mejor pero ya déjate de mamadas comprometente con alguien y azul con eso verdad ahora esto cómo se ve reflejado en el game play verdad nosotros sabemos que para poder avanzar en el juego necesitamos ciertas cosas si necesitamos primero romper el límite de los personajes hacer max limit break a las armas verdad eso ya define quién es ballena quién no es ballena quién está pobre quién no entonces los sistemas de progresión bien bien ahora de repente llega alguien 9 dice no sabes que necesitamos más sistemas de progresión y ponen mercancías que como tú sabes antes el agua ya tiene la mercancía nivel 30 de las buenas me va a ganar wey esto era de ballenas wey sabes ahora llegó alguien no dijo sabes que mercancías a la verga vamos a poner ahora las regalamos wey las mercancías las regalamos y tú vienes a la tienda y ese sistema de progresión ya se fue a la verga wey por eso digo que no hay no hay un compromiso donde se compran esas en cooperativo aquí 25 pesito tengo 15 mil wey me compro todas a la verga sabes entonces ese es lo primero y luego dijeron sabes que ahora vamos a poner reliquias reliquias y son antes guau en la expedición bueno necesito hacerlo para completar mis reliquias y hacer que lo que pasa ahora llegas a otro y dice sabes que las reliquias ya no valen verga y te ponen las reliquias y ya las puedes comprar donde se compran esas madres cooperativas aquí tienes las reliquias y y ahí está ahorita que puse o entonces las mercancías perdón aquí están las mercancías las mercancías las compras todas aquí de gratis sobres reliquias también dijeron sobre a la verga ahora la regalamos la regalamos y entonces a lo que se ven obligados es a tener que meter un nuevo sistema de de escalado para que ahora los güeyes ballenas puedan sobresalir de los demás pero los anteriores sistemas de escalado los mandaste a la verga entonces se ven obligados a meter bendiciones se ven obligados a meter grabados de armas se ven obligados a meter muchas cosas cuál es el problema ahorita con las bendiciones el problema ahorita con las bendiciones es que está haciendo que el farmeo en guardia antales sea insoportable o sea tú vienes aquí el día a día del jugador viene a hacer 10 partidas de aquí de los recursos y todo lo demás de café se te hunde aquí en tetis porque porque tú necesitas comprar todas las reliquias que puedas digo todas las las bendiciones semana con semana para poder subir a tus personajes entonces eso está siendo intolerable ya hay mucha gente que dice borra en tetis borra en tetis y ahora para avanzar en ese modo de juego necesitas tener tiempo a un chingo de tiempo verdad entonces esa es otra de las cosas que deberían de enfocarse para mejorar una que todos conocemos que sabemos que guardia antales siempre ha estado fallando publicidad web publicidad y no estoy no me refiero a que te metan publicidad dentro del juego web y te pidan para mirar anuncios ahora web pero qué pedo con eso terrible terrible pero bueno es una opción para ganar dinero están en aprietos web y necesitan sacar lana no hay pedos que se hace yo lo hago tú lo haces todos lo hacemos verdad para menos anuncios no publicidad me refiero a que haya publicidad de guardia antales los que más han metido en publicidad y que yo más he visto que se hagan son los del servidor de de japón en aquel entonces cuando yo estaba agarrando para publicitar este pedo y los de nintendo switch hicieron anuncios de guardia antales que te salían y la chingada pero por parte de los servidores globales yo no he visto mucho si ahora los eventos en persona es también es también yo creo que deberían de enfocarse en otro tipo de cosas como una tienda en línea que tenga entregas a nivel global y no nada más que todo sea para el servidor de corea porque a ver hacer entregas a nivel global tampoco es tan difícil hay youtubers que tienen puestas en youtube su tienda de productos y envían a nivel global sin pedos porque acá una multimillonaria compañía no puede hacer esto en lugar de estar haciendo hay mira vamos a hacer preguntas y respuestas donde siempre te decimos que estamos trabajando en eso y no respondemos nada entonces publicidad y hacer chucherías que puedas vender a los demás y esto va a hacer que la gente esté más interesada y comprometida con el juego y por último por último que me olvidó que era el último punto el publicidad ya escuchar a la comunidad escuchar a la comunidad guardiantales tiene o tenía tres años y pelos sin escuchar a la comunidad ya sé que en el programa de partners te decían que sí que hay si escuchamos y esto mira no 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 te escuchan se tardaron dos años en hacer caso a un jugador experimentado que era yo casualmente yo yo les dije hace dos años wey hay problemas con las curaciones no tienen contra o sea no tienen counter win necesitas meter algo que contrarrestes las curaciones dos años después dijeron a la verga ya que ya que aquí en el modo de juego de coliseo estaba lleno de curadores no había un solo team que no tuviera curadores dijeron creo que tenemos un problema así le hubiéramos hecho caso al pendejo de hace dos años híjole lo hubiéramos previsto y así muchas otras cosas entonces aunque si existe en teoría una manera de comunicarte con el juego nunca te van a hacer caso están completamente perdidos y ensimismados en lo que ellos quieren hacer con el juego sin considerar que posiblemente los jugadores que juegan esto todos los días por un chingo de horas tal vez ellos sepan más del juego que tus mismos desarrolladores wey hay gente aquí en el juego que le dedica horas y horas y horas de testeo y demás que conoce el juego como la palma de su mano y ellos te podrían dar información valiosa pero si tú decides ignorarla pero pero qué podemos hacer ahí desde hace cuando yo era partner e incluso varios compañeros de partners en aquel entonces era sebo y lule fueron los principales que que estaban pidiendo esta cosa pidieron servidor de pruebas para los jugadores no para todos simplemente los más experimentados los partners algunos ballenas que se ponen a probar todo y servidor de pruebas para que todo lo que vayas a hacer se pruebe antes y digan mira la vas a cagar en esto esto es tu mejora lo antes de que salga y te funen sabes eso hubiera venido perfectamente bien para evitarnos por ejemplo el fiasco que está haciendo tetis venir a tetis y sacar este pedo considerando que los jugadores no van a pasar arriba del 800 wey se me hace simplemente que los desarrolladores no conocen su juego y no conocen de lo que son capaces sus propios héroes y sus propios jugadores qué opinas son pocas cosas que serían realistas para mejorar este juego básicamente publicidad honestidad escuchar a los jugadores y enfocar los esfuerzos de desarrollo en lo que corresponde crees que sea posible crees que pueda guardián tales enfocarse en esto y de esta manera mejorar yo creo que sí yo creo que sí pero hace falta que haya disposición del otro lado verdad hasta aquí dejamos el vídeo espero te haya gustado y nos vemos en la próxima avaya